Nos encontramos bastante olvidados, golpeados por la misma situación económica que lleva este país. Quiero dirigirme a la opinión pública porque realmente es insostenible el olvido, el golpeo y la discriminación que estamos teniendo de parte de los tres niveles. Por ejemplo, ¿en qué se puede notar, don Herman? Bueno, se puede notar en la situación de que nosotros tenemos una renta dignidad, dice que es una vejez digna con 350 bolivianos. No puede ser de que un ciudadano viva con 350 bolivianos, cuando un funcionario público hoy día el que menos gana son 5 mil bolivianos. Hace notar de que realmente en este país habíamos tenido bolivianos de primera y de segunda. Entonces, hacemos conocer al gobierno central de que realmente esto ya no va más adelante. Estamos con los tres niveles, gobierno central, gobierno departamental y gobierno municipal, los cuales que ninguno cumple con la función que deben de cumplir. De tal manera que nosotros nos encontramos como federación en un estado de emergencia. Y llamo a todos los adultos mayores a nivel nacional, a los adultos mayores de todo el país, del último rincón, para pedirle que realmente esa renta dignidad, que llaman dignidad, sea cambiada por un haber mensual del sueldo mínimo nacional, que es con lo que nos va a permitir tener un poco mejor la vejez digna, como dicen. Queremos nosotros al mínimo nacional, porque creemos de que nosotros hemos participado en el desarrollo del país. Nosotros hemos trabajado en el desarrollo del país, porque no tenemos una buena salud. No nos atienden. Se creó el hospital del Bajío del Oriente, un hospital especializado en la atención del adulto mayor. ¿Qué ha ocurrido? Nada. Absolutamente nada. No funciona como tal. No funciona como tal. Entonces, ¿está solamente ahí como un ornamento? No, no, no. Se ha convertido en otro hospital más. Punto. Y nosotros tenemos que ir dos, tres de la mañana a sacar ficha y sí encontramos todavía. Qué lamentable. Entonces, es lamentable lo que nos está pasando. Hemos recorrido todos los pasos que deberíamos dar y no somos atendidos. Tanto a nivel nacional como a nivel departamental, gobernación, alcaldía, de los asambleístas, concejales. No tenemos absolutamente nada. El sector adulto mayor es el sector más olvidado y más golpeado que tiene este país. Y mientras nosotros tengamos ese presupuesto de salud que es tan mínimo, tampoco vamos a tener una buena salud. Entonces, por eso es que nos vemos en la necesidad ya y estamos en un estado de emergencia y queremos decirle a nuestro señor presidente de que nosotros, hasta la primera quincena de marzo, nosotros nos vamos a encontrar en las calles y en las carreteras. ¿Está decidido eso? Sí, sí, ya está decidido esa situación. Más bien hacemos propicio esta atención que ustedes nos dan para hacerle conocer al señor presidente de que nosotros no tenemos presupuesto para viajar a La Paz. Entonces, que más bien él nos pueda mandar su ministro para entrar en conversaciones, cómo se pueda llevar este beneficio que nosotros buscamos, tanto de la salud como de la situación de nuestro bono que estamos exigiendo, que estamos pidiendo de que sea, no de IDH ni de reserva de petróleo ni de gases, sino que sea el tesoro general el que asuma la responsabilidad de los adultos mayores, ya que no hagan prebendas de un lado o del otro. Necesitamos tener un sueldo, como el sueldo mínimo nacional. Hoy estuvieron reunidos acá con nuestro ejecutivo de la Federación de la Prensa, José Luis Patuy. ¿Tienen algo que anunciar con respecto a esta reunión? Sí, en realidad la reunión ha sido muy placentera. Hemos planteado todas las cosas como corresponden. Y hemos tenido una recepción, pero tremendamente importante. Queremos agradecerle públicamente al doctor José Luis Patuy, porque él nos ha entendido, él se ha puesto a trabajar con nosotros, y precisamente ahí está. Ahí estamos trabajando y queremos agradecer que Radio Actualidad nos haya entrevistado. Con todo gusto, para eso estamos nosotros como medio de comunicación, para darles la palabra a los que no tienen voz, porque muchas veces ustedes hacen sus manifestaciones y los medios de comunicación generalmente no dan cobertura a estos temas. Y es por eso que nosotros más bien les agradecemos por buscar este medio de comunicación para poder, de alguna manera, hacer conocer a la opinión pública el momento difícil que constantemente ustedes pasan. Queremos hacer conocer de que este beneficio que conseguimos en el Hospital Bajío del Oriente, cuando inaugura el ingeniero Percy Fernández, con el 70% de 200 camas, el 70% era para adultos mayores, lo cual que no ha sido así, por un lado. Todo lo que nosotros hemos logrado conseguir con la Federación, ha sido a través de marcha y protesta. Cuando, ustedes saben muy bien, cuando el problema de la situación de las cuentas congeladas con el Incahuasi fue una marcha de protesta que la tuvimos y que tuvimos que allanar el salón de los asambleístas, de los diputados y senadores, y nos tuvimos que encontrar ahí cuando el señor Cabrera él lo tuvimos que casi secuestrar para que él firme un compromiso de tener que viabilizar esas cuentas del Incahuasi. Cuando después la gobernación consiguió el beneficio del congelamiento de las cuentas, a nosotros no nos dieron nada. Cuando la gobernación tiene una obligación por los adultos mayores de dar un beneficio que se llama las becas alimenticias. ¿Y han entregado sus becas últimamente o no? No, el anteaño pasado y el año pasado nos la están dando como, como se dice, como un aguinaldo, porque nos la están dando en diciembre, cuando esas becas alimenticias deberían darlas mensualmente. Y deberían de darnos diez paquetes, no cinco, diez paquetes, uno por cada mes. Sabemos que el año tiene doce meses, pero sabemos toda la burocracia que hay y el manejo que necesita siempre hacer papeles. Entonces, pero no nos están dando el anteaño pasado y el año pasado cinco paquetes. Entonces, eso también queremos hacer conocer a la opinión pública y que lo sepa, políticas sociales de la gobernación, porque es responsabilidad de ellos. El señor alcalde municipal, él sabe de que los puestos médicos no tienen medicamentos porque él fue de la Comisión de Salud antes de ser alcalde. Y de eso no ha cambiado nada. Entonces, que no venga él a decir de que los puestos, los centros de primero o segundo nivel, que es su responsabilidad de la alcaldía, están cumpliendo. No están cumpliendo. Pero no hemos visto al alcalde de visita a muchos centros, adultos mayores, entregando algunos presentes, ofreciendo salud. ¿No es lo que está mostrando entonces? No, en realidad nosotros no queremos limonas. No queremos limonas. Nosotros no somos limosneros. Somos adultos mayores y merecemos el respeto. Necesitamos una atención buena de salud. Necesitamos una atención buena del gobierno municipal, del gobierno departamental y del gobierno nacional. Si tuviera que definir, por ejemplo, en dos, tres palabras nada más, ¿qué calidad de atención recibe en el gobierno nacional primero? Mala. Horrible. El gobierno departamental. Mala. El local, municipal. O sea, no se salva ninguno. No se salva ninguno. Estamos olvidados. Estamos completamente olvidados. Estamos olvidados. Los adultos mayores. Tenemos, incluso la justicia. Tenemos juicios. Juicios a nuestros adultos mayores, dueños de casa, que han sido despojados por sus hijos y por sus nietos. Es otro drama también. Es otro drama que tenemos los adultos mayores. Los propios hijos. O sea, estamos abandonados, como se dice. El gobierno municipal, dentro de la ley, de la 369, dice que nos debe ayudar con la alimentación. Sin embargo, no nos da un arroz, no nos da un pan. Hemos conseguido varias cosas con marchas. Y vamos a volver a las marchas. Vamos a volver a las marchas. Por eso, hasta la primera quincena de marzo, les damos el plazo correspondiente a las autoridades, tanto nacionales, departamentales, como municipales. Y a partir del 15 de marzo, empezaremos con las marchas. Eso es lo que vamos a hacer. Y después veremos qué medidas más podemos tomar.